Tu siempre me robaste el corazón Me diste lo mejor que hay en tu ser Fuiste la dueña de mi gran pasión mujer Recuerdo los momentos que pasamos Vivimos el calor de aquellos días Conservo de tus labios el sabor a miel Inexplicablemente se esfumó Tal vez llegó el hastío y lo acabó Como llegó nuestro amor se desapareció Se desapareció Y solo quedan escondoros Se desapareció Y solo quedan escondoros Lo que queda de este amor Es comprar Fuiste la dueña de mi gran pasión Y no entiendo por qué nuestro castillo de amor se derrumbó Lo que queda de este amor Es comprar Y no cumplimos aquella promesa Que una vez juntos hicimos delante del altar de Dios Lo que queda de este amor Es comprar Nunca pensé que fuera a terminar así Cada uno en su camino Cada cual con su destino Lo que queda de este amor Es comprar Si todo era vidrio Si todo era pasión Ahora yo solo veo Cenizas de este amor Música Es todo lo que queda de este amor Es con paz Lo digo con dolor, lo digo con asombro Es con paz Es difícil aceptarlo después de tanto que te quería Es con paz Tanto, tanto me hizo pensar que era fantasía Es con paz Y no, que no, 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 que no pasó vida mía Es con paz Ahora mi cama de noche está vacía Es con paz Así como llegó nuestro amor desapareció Es con paz Y es que llegó el estío y todo, todo lo acabó Es con paz Miren, llegó a ti ¿Y por qué no te compro? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!